bien vamos a ver otra prueba y está en este caso este es un generador de citas académicas vamos a ver vamos a randomizar este es un programa al que está buscando palabras y está determinando la estructura de una frase venimos la copiamos nos vamos al traductor de google la pegamos nos dice la ecología de la poesía es casi sociológica en su santidad bueno cualquiera podría hallarles sentido a esto pero está en cada quien bueno y esto puede hacer muchas cosas puede generar citas académicas bíblicas consejos financieros encabezados de noticias por la retórica política por ejemplo si seleccionamos retórica política nuevamente va a buscar acá esto pues requieren un tiempo para que cargue y ahí está la máquina y todo esto es pura retórica política pero generada por medio de una computadora es decir no es algo que alguna persona haya dicho en realidad en algún momento y aquí dice mi oponente está conspirando con canadienses mulas de drogas mexicanos y extremistas iraníes interesante ahora yo les presento a ustedes un proyecto para qué comprendan cómo generar pensamiento o ideas de manera sintética bien observemos acá la situación en la que la computadora me dio la el enunciado o la frase pintar oportunidad cierto entonces lo voy a ajustar pintar al tener por unidad de verdad eso es lo que quiere decir esta frase seleccionar distancia apropiada está bien seleccionar distancia apropiada seleccionar materiales apropiados aunque la distancia estaba bien y ahí ya tenemos mis dos enunciados p y q arreglados traducidos a partir de lo que la computadora me sugiere ahora el enunciado de conjunción que es lo que es lo que hace acá entonces la conjunción es p y es decir nos dice p y la conjunción nos dice que voy a pintar al tener oportunidad de verdad y voy a seleccionar los materiales adecuados vamos a ver cómo funciona es esto cuando los dos son verdaderos el enunciado es verdadero y en todos los demás casos es falso bueno y aquí alguien podrá decir pues a mí no me parece nada divertido en esto bueno pues la idea es encontrar la situación más divertida lo que a mí me gusta me gustaría comentar si cuando los dos sean verdaderos cuando uno es verdadero otro es falso uno es falso otro es verdadero o cuando los dos sean falsos a ver qué sucede esto es lo que debemos hacer acompañando a los problemas de la de la tabla de la de la conjunción vamos a tener la tabla de la disyunción por ejemplo aquí en la traducción de este primer enunciado yo puedo traducirlo como he ganado una capa bonita por verdadero o falso desde mi enunciado p la otra es falta mucho para el verano el otoño distante y cuando estamos en otoño es porque ya comienza la termina la desde de lluvias falta mucho para terminar las lluvias las lluvias terminan eso es el debe tener otoño distante piense como la computadora nos puede enseñar cosas interesantes bueno si es una disyunción el conectivo es o p o q esa es la situación y en este caso este enunciado es verdadero cuando ambas son verdaderas cuando una es verdadera y la otra falsa cuando una es falsa la otra es verdadera pero cuando ambas son falsas esto es falso entonces lo importante acá es que ustedes lleguen y saquen de su propia inteligencia o o ingenio cual de estas situaciones les parece la más divertida por ejemplo esta verdad he ganado una capa bonita verdadero pero es falso que falte mucho para terminar las lluvias es decir en mi capa pero ya se va a acabar el agua es decir aquí sería el conectivo o verdad oiga he ganado una capa bonita o falta mucho para terminar las lluvias que sucede en esa situación y entonces no sólo tener la tabla de verdad que no nos dice mucho es algo mecánico pero elaborar un comentario y utilizar un lenguaje básico para obtener un lenguaje más elaborado hay varias competencias acá de inteligencia que debemos aplicar gracias y voy a incluirles algunas otras cosas por ahí gracias